Hey, ¡estamos de vuelta! ¿Qué tal mis chavos, mis chavas, mis parientes, mis parientas, mis chocos, mis chocas, mis pibes, mis pibas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo aquí me aligro? Has flipado, eh Bueno chicos, este... Hoy les traigo un videotutorial rápido y sencillo FIIIIIIIIIIIIINE Porque todavía hay personas que siguen farmeando a lo pendejo Estás bien pendejo No, es que en serio, a lo pendejo No están farmeando de la forma correcta, por así decirlo, los demonios Y pues aquí yo les traigo, por así decirlo, mi manera o la mejor manera para poder farmear O la manera correcta, como quieran decirle Le quitas lo divertido a la vida Bueno chicos, sin nada más que decir, ¡iniciemos! Ok, nos vamos rápidamente aquí a batalla, nos vamos a jefe, batalla, jefe Y vamos a dividirlo en niveles, ok Vamos a estar con que este es nivel 1, capítulo 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y por último nivel 6, ok Como pueden ver ya tengo un demonio porque estoy haciendo algunas pruebas Y a ver, el método es realmente sencillo Vamos a ir al capítulo 2 o nivel 2, como quieran decirle Y nos vamos directamente siempre a la stage número 1 O la dificultad normal, por así decirlo En la dificultad normal siempre, siempre vamos a estar farmeando ¿Por qué no difícil? ¿Por qué no extremo? ¿Por qué? Porque como pueden ver nos piden para el nivel extremo Bueno, la stage extrema nos pide 20 de estamina La anterior de estas son 15 y la normal nos pide 10 Aquí el punto es intentar ahorrar toda la estamina que podamos Porque es súper, súper en vano que estén farmeando en extremo Porque de verdad te dan las mismas recompensas en normal que en extremo Simplemente variando en el nivel de las recompensas Como pueden ver aquí en el extremo pues te da pues copas de nivel 5 Y pues aquí la runa SSR, ok No es necesario que todos los días siempre estén farmeando en extremo Es pérdida de estamina Personalmente para mí es una pérdida de estamina Pueden estar farmeando tranquilamente en la stage número 1 En la normal, ok Te dan las mismas recompensas Nomás que aquí la única diferencia es esta Que las copas son de un rango inferior Y también la runa, ok Y si tú quieres farmear todo esto Que es la runa y las copas porque necesitas Entonces puedes utilizar los días que hay reducción de estamina Y ahí sí puedes farmear en extremo Realmente es el único momento que yo opino personalmente Donde uno debería farmear en extremo Pero para hacer los diarios demonios y bla 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 Siempre, siempre en normal, ok El primer dato ahí Siempre, siempre en normal Ahora nos vamos entonces a normal directamente Y aquí van a ver que simplemente necesitan a Hoser Hoser se los funea a todos así de una Como sus ataques son de una bro De una a toditos Estoy mamadísimo Mira, 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 mira Que músculo Mira, mira, mira Aquí vamos a ver su equipamiento Como yo lo tengo equipado Vamos aquí rápido Vamos aquí a este equipamiento Y como pueden ver Obviamente como creo que lo hicieron mucho Cuatro de ataque y dos de defensa Queremos hacer el mayor daño posible Por eso es súper necesario que lo lleven Con el mejor equipamiento que tengan Por así decirlo Para poder dárselo a Hoser Si no son, este Si no son jugadores avanzados Llévenlo con el mejor equipamiento que tengan Yo lo tengo incluso con un brazalete Dedicado solamente a Parler Porque yo lo ocupo demasiado Para mí personalmente Es el mejor personaje de farmeo Y con subestad pues de perforación En los dos En el brazalete y en el anillo Estoy mamadísimo Mira, mira, mira Mira que músculo Mira, mira, mira Le ponemos aquí en ajustes Tiqueamos que no haya restricción Que farmee hasta que salga el demonio Y aquí también que ocupe botes de estamina ¿Por qué? Porque de todos modos vamos a ocupar botes de estamina Pero no tanto como en extremo Ahora le damos aquí Comenzamos Bla, bla, bla Le damos a aceptar No pasa nada Vamos de todos modos a empezar primero Porque tenemos mayor CC Y lo vamos a tirar de una Totalmente de una A todos los enemigos Ok, ya estamos aquí adentro Muy importante pues que Intenten tener el mayor CC Obviamente lo pueden hacer Bien que se puede hacer Pueden tener mayor CC Que todos los enemigos juntos Y aquí obviamente tuve la Reverenda suerte Que inicié con una carta de nivel 3 Y es que se los destrozó En dos turnos Ya se los termina todos Incluso este Creo que va aquí a utilizar la ultimate También muy importante Obviamente que tengan bien configurado La IA Después les enseño como Ok, ven aquí ya Utilizó la ultimate Lo he hablado Se lo termina de una Listo Easy peasy bro Easy Easy peasy Y se los termino de una Totalmente De una Vimos que en la stage normal Nos da un 6% de enfriamiento Pero esto realmente varía Varía Hay veces que te lo tira de una El demonio Y hay veces incluso que se sube Muchísimo más de la mitad Eso ya depende de la suerte En extremo El asegurado por así decirlo Es que te da un 12% Es el doble del normal Pero aún así por 20 de stamina Y además que tardas mucho más En estar matando en extremo Yo no lo voy a hacer Porque no lo quiero hacer Más largo el video Pero lo estuve probando Y es así Se tarda mucho más Aunque lo hagan Con el mejor equipo que tengan Por ejemplo Este es mi mejor equipo de farmeo Ahorita se los muestro Este no Aquí está Este es mi equipo de farmeo Es como que el más común Y el que más me funciona Aún así se tarda un buen de tiempo Estar farmeando en extremo Con este equipo ¿Entienden? Hasta que carguen las cartas Hasta que todos ataquen Y bla 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 Ok ¡Extremo! Ahora nos vamos Otra vez directamente A jefe, jefe de batalla Para ver por último El último ejemplo Aquí en el último nivel Nivel 6 Vamos ahí directamente Vamos acá Y lo mismo Van a ver que se los termina En dos turnos No es necesario Que estén llevando Más personajes El punto es hacerlo rápido Y que termine Este Lo más rápido La stage Y está aumentando El porcentaje de enfriamiento Lo máximo Que ha tardado En farmear Que yo he visto Son 4 o 5 stage Y aparece el demonio Aunque suba De a 6 De a 6 Como les dije Hay un pequeño porcentaje Que no sé la verdad En qué se basa Pero es como una suerte Que tiene cada uno No sé cómo decirlo Pero es así Aparece de la nada Estoy teniendo realmente Mucha suerte Que esté tocando Cartas de Cose A nivel 3 Créanme que Aún así Con nivel 1 Se los termina Se los baja de una No es necesario Que siempre les toque Carta de nivel 3 Pero bueno Depende de su suerte La verdad Listo Easy peasy Ya pasó al Ya pasó al segundo jefe Ya aquí va a utilizar La ultimate otra vez Va a utilizar la ultimate Si la utiliza La ultimate Se lo va a terminar De una Damn Listo Easy peasy bro Easy Easy peasy A la puta calle A la puta calle Ok Se los termina de una Aquí están las recompensas Van a ver que también Aquí van Este Les van a dar Artísimos materiales Por estar farmeando así Este Día por día Artísimos materiales Estos son los de aquí Que son muy muy necesarios Muy importantes Se los vamos a aceptar Listo Y aparte Que van a ver Que van a estar farmeando Artísimas copas Artísimas copas La última stage Es la Que menos porcentajes Te dan en el normal Por así decirlo Te da 4% Como vieron Me dio 4% De porcentaje De enfriamiento mortal Pero estos se disparan Créanme que se disparan Así como en extremo Se puede disparar Este Que te sale de una Pero por 25 Estamina En normal también En la acá Por ejemplo Como dije Son 3, 4, 5 stage No creo que fueron 4 stage Y me saltó de una El demonio rojo Ahora Como saben Esto depende de suerte Que demonio te salga Literalmente Plena suerte A no ser que tengan Los personajes de festival Pero este video Se trata más que nada Para que puedan farmear Diario sus demonios Si no necesitas Un demonio específicamente Y no tienes A los personajes de festival Pues este es tu método Ahora nos vamos aquí A menú Vamos a ajustar la IA Que creo que muchos de ustedes También no tienen entendido Como es Primero lo primero Tenemos que bajar acá Y ponerle aquí En saltar Animación A todo Todo, todo, todo Para que no esté tardando También en la animación Del movimiento final Por si lo saca Por si lo saca Como vieron Si lo saca Y en ajuste de IA En ofensivo Lo ponemos directamente En ofensivo Y esto realmente No va a influir en Hoser Porque todos sus ataques Son de pues Porque todas sus cartas Son de ataque Pero no está de más Ponerlo en ofensivo Para futuros 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 Para amigos Que no sean ahí Bueno chicos Eso sería todo Espero que les haya servido La información Buenarda Buenísima Sabrosa Poderosa Como todos ustedes Y si les gustó el video No olviden dejar Su like Suscripción Y sin nada más que decir Se me cuidan Se me bañan Bye bye ¡Suscríbete!